Francisco Alberto Gamay Préstame tu fusil, préstame tu fusil, caramba, para ser así Francisco Alberto Gamay Préstame tu fusil, préstame tu fusil, caramba, para ser así Como tú hiciste una vez, cuando hiciste saber Que el 24 de abril del año 65 Dirigiste la revolución, para el retorno de la constitución Y un presidente muy bueno, que el pueblo había elegido Y los patones del norte, lo mandaron a tumbar ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién mandó? Fueron los patones del norte, ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién mandó? En combinación con los barrigones Francisco Alberto Gamay Préstame tu fusil, préstame tu fusil, caramba, para ser así Francisco Alberto Gamay Préstame tu fusil, préstame tu fusil, caramba, para ser así Por allá por Ciudad Nueva, fue que empezó la batalla Camañón se atrencheró, con sus soldados valientes Solo se le oyó decir, le vamos a dar bien duro A los patones del norte Intruso y abusador 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 Francisco Alberto Camaño Que soldado más valiente No se dio ni un paso atrás Luchando siempre de frente No se dio ni un paso atrás Francisco Alberto Gamay Préstame tu fusil, préstame tu fusil, caramba, para ser así Francisco Alberto Gamay Préstame tu fusil, préstame tu fusil, caramba, para ser así Dios bendiga a nuestra patria Y al pueblo dominicano Y a todos los hombres y mujeres Que lucharon Lucharon con callar tía Con el bienestar de nuestro pueblo Que viva Francisco Alberto Camaño Que viva Rafael Fernando Domínguez Que viva Que viva Francisco Rosario Sánchez Juan Pablo Duarte Ramón Matías Mella Y Manolo Tavares Justo Y que viva Francisco Rosario Sánchez Que viva Francisco Rosario Sánchez Y que viva Francisco Rosario Sánchez Lasangen Tavares Justo Y que viva Francisco Rosario Sánchez Hoop Gracias.